Tan elegante, tan bien plantado, no era el tiempo, no era el tiempo todavía, pero cada día es importante en la vida del ser humano. Y este día para nosotros significa mucho el honor de tenerte aquí, de compartir contigo y de recordar contigo, porque entiendo que traes un repertorio de esos para estremecer a las abuelas sedentonas. Antes de comenzar mi actuación, quiero agradecer a un gran amigo, un gran músico ecuatoriano, que me ha ayudado en las últimas décadas, cuando ya yo no tenía mi conjunto, porque de mi conjunto ya han fallecido la mayoría. Solamente me queda el guitarrista, que es el señor Patricio Barra, que no se encuentra hoy porque lamentablemente tuvo que hacer un viaje de origen. Y él se llama, todavía no voy a decir el nombre, porque gracias a él, me ha hecho unos arreglos musicales sin quitarle el estilo al conjunto, porque ya no puedo matar con mi conjunto, si ya están tres que se fueron, que descansen en paz. Y a ellos también les dedico este comenario, que eso lo merece. Pero yo sigo vivo, Juan. ¡Ah, no, no! ¡Qué gusto, Luchito! ¡Qué gusto, hermano! ¡Qué gusto, Luchito! Lucho Silva vino atrasado, pero está aquí presente. La competencia esa no me ha dado forzada. Pero es un gusto tenerte, Lucho, es un gusto tenerte para compartir estos recuerdos con Juan, después que pasamos a la escuela en privada. Y compartimos bollos también. También te tenemos bollos, no te preocupes. Bueno, me cortaste, me cortaste Lucho, pero... Cortanota la vez. Cortanota. Regreso otra vez. ¡Gracias! Gracias.